Ya está tardecita y se nos antojó un postrecito, queremos algo dulce, así que nuestro diente goloso ahí está, piqui piqui. Así que hoy vamos a hacer una receta que espero que les agrade y que se atrevan a hacerlo en casita. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar esto, guineo, banana, este, y vamos a hacer plátanos fritos pero con este. Vamos a utilizar solamente cosas muy sencillitas y les voy mostrando. Vamos a utilizar harina, tengo de este lado, les voy a dar más o menos la medida con estas tacitas, creo que son tacitas de té o no sé cómo le conozcan. Bueno, vamos a ocupar dos tacitas de esta harina, que es harina todo uso, como le llaman, o harina de la normal, miren, va una taza completita y la mitad. Vamos a utilizar una taza y media. Aquí está, una taza y media de harina. Y a esta harina le vamos a agregar tres huevitos. Ahora sí, a esto lo vamos a mezclar. Lo vamos a ir mezclando. Vamos a agregar agüita. Yo le agregué cerca de la mitad de este vaso o un poquito más de agua. Y vamos a revolver muy bien. Sí agregué este vaso completo de agua, ¿eh? Sí se lo usé todo a mi mezcla. La cosa es que nos quede así. Lo que estoy notando es que me quedó muy aguadita mi mezcla. Voy a agregar cucharadas de harina nada más. Miren, voy a agregar una cucharada y otro poquito. Y voy a mezclar. Porque me tiene que quedar aguadita la mezcla, pero como un aguadito de hot cake, ¿sale? Un aguadito de hot cake para que me entiendan. Bueno, mientras yo sigo aquí batiendo, voy a colocar en el fuego, en la estufa, un sartén, un trastecito con aceite para que esto empiece a calentarse. Recuerden que yo les dije que vamos a hacer plátanos fritos. Así que como tal, los vamos a freír. Bueno, vamos a agregar aceite del de tu preferencia. Vamos a agregar bastantito aceite porque quiero que el guineo se quede bien cubierto. Vamos a ver si podemos freírlo porque ha estado lloviendo por acá y pues no metí mi leña y eso hizo que se mojara. Entonces toda la leña está mojada y para encender el fuego o la lumbre es un caos. Pero bueno, lo vamos a intentar. Si no lo puedo terminar aquí, me iré a la estufa. Pero la idea es que vamos a comer platanitos fritos. Mira, ahora sí. Así queda la mezcla. Miren, queda un poquito más espeso. Entonces ese es el punto. Acá tengo yo un platito extendido y lo que yo voy a hacer es colocar pan molido. Vamos a colocar bastantito como si fuéramos a empanizar algún filete. Pero en este caso vamos a empanizar nuestro plátano. Bueno, a simple vista el plátano está más grande que mi sartén. Así que lo que yo voy a hacer es partirlos. Están grandes. Solo uno hay por acá pequeñito. Entonces lo que yo voy a hacer es que los más grandes los voy a partir. Pero si no es necesario, así va a quedar. Bueno, yo ya me lavé la mano y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar este guineo y lo voy a poner acá en la mezcla. Lo vamos a poner por acá adentro. Voy a quitar esto. Lo vamos a mezclar, ¿verdad? Lo vamos a bañar al guineo. Y después lo vamos a poner en nuestro pan molido. Lo vamos a ir bañando o cubriendo de pan molido a nuestro guineo. Todo, 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 todo. Con mucho cuidado porque el guineo de por sí es frágil, ¿sale? Cuesta un poquito. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Por ahora lo voy a reservar porque con eso de que mi leña no quiere andar, tengo que seguir esperando a que caliente el aceite. Bueno, vamos a agregar así todos los guineos, todos los plátanos. Los vamos a freír. Debe de estar a una temperatura medio alta porque realmente el guineo no tiene que cocerse tanto y el pan molido es súper rápido. Entonces no hay tanto problema con eso. Entonces vamos a hacer que se dore y vamos a retirar. Bueno, ahora creo que ya está caliente mi aceite y vamos a colocar nuestra banana, nuestro guineo y vamos a esperar que esto se vaya dorando. Bueno, le hizo falta ser un poquito más caliente a mi aceite. Estoy batallando con la leña que no quiere agarrar. Pero tú espera que esté más caliente para que puedas agregar el plátano o el guineo. Bueno, ya nos entró la noche y esto no quiere salir, pero vamos a seguir intentándolo. Ahora sí, miren, este ya quedó listo. Bueno, estos son ya los últimos platanitos que voy a freír. Miren, estamos esperando a que se doren un poquito más y lo vamos a sacar. Bueno, ya quedó nuestro precioso y rico plátano frito. Les voy a mostrar. Miren, ah, qué crocante, qué delicioso. Yo les quiero dar un datito. Este, por ejemplo, como les dije que mi leña no está muy bien. Este está húmeda, pues casi no, este, ¿cómo les puedo decir? No tenía este fuego. Y miren, se quedó aguadito este. Ya estos otros quedaron más crujientes. Así que la recomendación es que si puedas, no los tengas tanto tiempo en la lumbre. Este, porque si no, se ha aguadado un poquito, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. A esto lo vamos a degustar con una rica lechera. Esto es un postrecito, ¿eh? Así que miren, deliciosísimo. Listo para probar. Y a ver, ¿qué tal nos quedó? Ahora sí, miren. Súper, súper delicioso. Vamos a degustarlo. Espero que les guste. Buen provechito. Bueno, vamos a probar nuestra creación. Vamos a ver qué tal sabe. Miren, esto es muy rico. Porque el guineo por dentro queda blandito, parece quesito. Parece quesito, la verdad, súper rico. Si tú tuvieras queso acá, le puedes poner y la lechera arriba, excelente. Yo te recomiendo que lo intentes en casa. Atrévete a hacerlo. Atrévete a degustar de sabores nuevos. Que la verdad, a veces tomamos la mejor decisión de probar cosas nuevas y muy ricas sobre todo. Así que me voy a terminar esto, lo voy a compartir a mis chiquitillos que ya lo están esperando. Y nos vamos a ver en otro video. Feliz noche, feliz tarde, feliz día. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.